Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. En esta administración, trabajamos día con día en obras, acciones y programas que cambiaron el rostro de Baja California Sur y sus familias. Cuatro años de intenso trabajo y resultados, que con orgullo nos permiten decir ¡Cumplimos contigo! Gracias por tu confianza. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es el noticiero TV Aquí Los Cabos de este día martes 11 de agosto del 2015. Vámonos de llena la información. Realiza la Secretaría de Salud información sobre el Chico en Cuya en aeropuertos y terminales. La Secretaría de Salud iniciará la próxima semana una campaña informativa sobre Chico en Cuya. Previo a la conclusión del predio vacacional de verano, con el fin de que quienes regresen a Baja California Sur, provenientes de entidades con alta incidencia de la enfermedad, acudan a médicos ante cualquier síntoma. Lo anterior fue dado a conocer por el director de Servicio de Salud de la institución, el doctor Eleodoro Corrales Bobadilla, durante la sesión del Comité Estatal de la Lucha contra el Dengue de Chico en Cuya, realizado este viernes y quienes precisó que esta acción forman parte de la estrategia establecida para prevenir estas dos enfermedades, considerando el periodo vacacional. El doctor Corrales Bobadilla manifestó que estas acciones se tienen la colocación de carteles informativos en terminales, aéreas marítimas, en autotransportes, así como la distribución de volantes entre los pasajeros, tanto los que van a salir como los que llegan de otras partes del país. La intención es que quienes van a viajar, extremen las medidas de protección personal, como usar repelente, manga larga y pantalón, y evitar en las zonas con alta presencia de moscos. Y quienes lleguen, acudan al médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, músculos y articulaciones. Respecto a las acciones de contención, la Secretaría de Salud mantiene la Brigada de Control del Herbario, visitando los domicilios para identificar y eliminar posibles caederos de moscos, transmisor de la enfermedad, así como aplicación de abate y la base de las mediciones de cubitrampas que realizan la fumigación, como automochila o vehículos, dependiendo el caso. Asimismo, se recomienda tapar tinacos, pilas, cisternas y todo aquel recipiente donde se acumule agua de uso diario. En lo que va del año, en México se ha registrado 3.306 casos de chikoncuyá. Entre los 155 que se tenía en este mismo periodo, en el 2014, del total en los casos 2015, Guerrero se registra el mayor número con 1.161, y sigue Oaxaca con 639, Chiapas con 441, Michoacán con 416, y Veracruz con 249 casos. En Baja California Sur se tienen registrado 14 casos, de los cuales uno ya está autótono, y se trata de una menor de 12 años, que fue reportada en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Cabo San Lucas. La presidenta del sistema DIF estatal, Marielena Hernández de Covarrubias, realizó entrega de apoyo consistente en colchones, con el propósito de mejorar el servicio de atención en la Casa del Estudiante de San Antonio, Municipio de La Paz. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera, OMSAPA en Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en recepciones. ¡Viva el agua y no olvides pagar! El día de ayer se manifestaron bomberos en la esplanada, frente a Palacio Municipal. Se manifestaron el Corpo Heroico de Bomberos de San José del Cabo, en la esplanada, frente a Palacio Municipal. Mario Villa Lujos Reyes, maquinista del Honorable Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, esto mencionó sobre las irregularidades que hay en esta estación de bomberos de San José del Cabo. Piden la destitución del comandante Fernando Villegas y de la administradora María de Jesús Beltrán. San José del Cabo, unidos en protesta para lograr el único objetivo que tenemos, cambiar a un comandante, una secretaria, cambiar a la administración que se encuentra en el patronato, que todo el departamento desconoce. Nuestros objetivos son claros y son los únicos. Cambio de comandante, transparencia en el patronato, ingresos, egresos que salen de esta asociación. Queremos transparencia. Oramos el tiempo que tienen sin declarar, más sin embargo se sabe que al parecer hay más de cuatro años que no se declara al respecto. Mucho favoritismo, las unidades las usa a su gusto, a su gusto con sus hermanos y su secretaria. El combustible. Y cuando nosotros necesitamos algo, nos niega. Nos hemos accidentado y cuando le hablamos porque nos quedamos internados en el hospital, él dice que nos regresemos en camión a guardia en vez de mandar por nosotros. Las unidades que se supone que eran para uso nuestro, él las usa como vehículo particular para estarse paseando con su familia todo el día para ir a sus prácticas de fútbol y todo lo que él necesita. Comandado. Pero si nosotros necesitamos algo, solamente que se supone que ella es secretaria, pero yo creo que se cree comandante porque hasta ella nos da órdenes. Va a los tubures y sale ebre y tenemos que ir por ella. Ella dice, y hay como comprobarlo, donde dice que nadie, absolutamente nadie, da un peso para bomberos. Y yo invito a la gente a la que aporta dinero a bomberos que compruebe. Es su palabra contra la de ellos. Ya son más de 14 años de comandancia. Ella dice que absolutamente nadie da un peso y cualquier cosa que se... algún desperfecto de la unidad nos echa la culpa a nosotros. El recibo del agua potable se sigue descontando el peso y es un peso que nunca hemos visto desde que lo están descontando. No tenemos uniformes, las unidades en malas condiciones. Trabajamos por la comunidad y queremos seguir trabajando, pero ofrecerles un mejor servicio con un cambio de administración que nos va a apoyar mejor en lo material y en lo personal. Estamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional, turismo, municipio. Creo que no tenemos tantas... Bueno, tenemos suficientes lugares de donde podemos sacar provecho y no estar batallando por un orrin que cuesta un peso setenta y cinco centavos. Muchas veces se quedan equipos hidráulicos que son las picadas de la vida sin funcionamiento porque simplemente y sencillamente falta ese empaque. No es posible que estemos sufriendo esto. Somos un lugar que todo mundo voltea a ver y qué mejor que si la seguridad de sus familias, la seguridad de los turistas que vienen a visitarnos estuviera atendida por profesionales. Somos profesionales. Aún así nos falta capacitarnos. Jóvenes, no tenemos el apoyo por parte del comandante, mas sin embargo lo seguimos haciendo. Seguimos capacitando por nuestra cuenta, somos autodidactas. Nosotros pagamos los gastos de los cursos que nosotros vamos. Exactamente. Le pide el apoyo al patronato y nunca tiene dinero, nunca tiene el apoyo. O siempre tiene, pero nomás para su hermano, para mandarle nomás a él la capacitación. La capacitación no es constante. Y no es justo, la verdad. Seguimos que se haga valer nuestra dignidad como bomberos, como personas. Nuestras familias no tienen la culpa. El personal sindicalizado se detuvo el día de hoy porque el comandante les dijo que les iba a perjudicar por el hecho de ser sindicalizados, pero ellos están con nosotros. Ellos se quedaron en la central. Les dio a entender que no pueden expresarse. No pueden expresarse, eso. ¿Creen que ha habido vidas que se han perdido? Sí, claro. Es muy importante esto, muchachos. Díganos, la ciudadanía. Le voy a decir por qué. Porque él, con tal de cubrir un lugar, mete a gente que no tiene capacitación, que ni siquiera es bombero. Hay gente que está trabajando aquí que desgraciadamente ya son mayores de edad, ya no tienen, ya son de edad avanzada, perdón, y ya no tienen la capacidad para cubrir un servicio, un incendio. Y él, con tal de tener gente en las estaciones, tiene a dos, a dos nada más para cubrir un servicio. Eso ya es pérdida de tiempo, porque si yo necesito apoyo para sacar a una persona de otra casa que se esté incendiando, somos dos. Uno que se queda en el camión y el otro que se tiene convencional para apagar el incendio. De aquí a que llega la otra estación en apoyo o incluso si está ocupada no se puede. No tiene, es ilógico lo que él hace. No podemos prestar el servicio que en verdad necesita la gente. La ambulancia llegó, ahí la tiene él parada. Es porque no hay personal, no hay quien la vienda. Aquí están los compañeros. ¿Cierto o no? ¿Cierto compañero? ¡Cierto! Meses reportando que el equipo hidráulico no sirve. Nos ha fallado en accidentes con personas prensadas. Y desgraciadamente en el tramo de la carretera, a mí no me tocó ir la verdad, hubo un accidente donde se necesitaba usar y el equipo no funcionó por lo mismo. Llevamos meses diciéndole que se ocupa cambiar el equipo. yo le reporté, le mandé fotos, le mandé fotos directamente a él. Yo soy bombero maquinista, tenía cargo un turno y paré la unidad que teníamos en ese servicio, en ese momento, perdón, porque la unidad no tenía llantas funcionales, está haciendo mucho calor, la expansión de las llantas en temporada de calor es de más y se nos puede reventar. Podemos ocasionar un accidente mayor. y él me dijo que no anduviera de grillero, me quitó la máquina que yo había parado y la volvió a poner en servicio, siendo que es un riesgo para nosotros. Tiempo pasado, muchos de mis compañeros de aquí somos maquinistas y tuvimos un pequeño accidente, íbamos a un accidente en Santanita con siete lesionados, íbamos para allá, la unidad, esta amarilla que está aquí se quedó sin freno, chocamos a un carro del año, ya no pudimos llegar a la emergencia y cuando el comandante llegó, nos echó la culpa de que nosotros íbamos muy recio, de que no tenía por qué haber chocado si la unidad contaba bien con los frenos y a la hora de responder por el pago del accidente él dijo que nos lo arregláramos como pudiéramos. No hay seguro de camiones. Teníamos un dinero que mis compañeros tuvieron un evento de salvavidas y ese dinero lo donaron los compañeros para uniforme de nosotros y él agarró ese dinero para pagar el accidente. Entonces, díganme, qué protección tenemos nosotros lo que operamos a la unidad de emergencia si llegamos a tener un accidente. ¿Qué seguridad tenemos? No tenemos ninguna. Si nosotros nos accidentamos, es cierto, el municipio nos otorgó guiste, pero si en el momento ocupamos ir a otro lado a algún más cercano porque es algo muy grave, él no responde por nosotros. Todos lo tenemos que pagar nosotros y como se los dije la otra vez, a mí una vez me picaron las abejas, otra me intoxiqué en un incendio. Estaba yo en el hospital porque me quitaron todo mi equipo, estaba todo sudado. Si nos quieren correr nos van a correr a todos. ¡Gracias! La Dirección del Deporte rehabilita canchas de ursos múltiples en San José del Cabo. En beneficio de los niños y jóvenes de las colonias del municipio de Los Cabos, la Dirección del Deporte realiza rehabilitación de las canchas de la colonia Pablo L. Martínez, San José Viejo y Colosio, donde se podrán seguir con áreas dignas para su desarrollo deportivo, además de continuar con los entrenamientos de las diversas disciplinas. El titular del deporte Miguel Adolfo Palacios Romero dio a conocer que es primordial pintar las líneas reglamentarias del básquetbol y fútbol. De las aproximadamente 150 canchas públicas lo que da pie a continuar con los entrenamientos que le sirven para distracción y sano esparcimiento. El titular de dicha dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un buen uso de las instalaciones ya que son para disfrute de ustedes donde pueden hacer ejercicio al aire libre o hasta ser parte de algún evento artístico cultural. ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. El Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, les sigo que estoy informando sobre la presencia de las ondas tropicales. En esta ocasión vea usted la número 26 que parte desde lo que es el estado de Guerrero viaja al poniente se interna en el mismo océano pero sigue ofreciendo nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en Guerrero, en Michoacán, en Colima, en Jalisco y el estado de Nayarit. Las temperaturas se mantienen en valores elevados en todo el territorio, la onda cálida persiste en todo nuestro territorio y si hablamos de temperaturas vea usted las condiciones que tenemos hasta este momento en cuanto a el pronóstico de temperaturas 40 grados para Hermosillo 35 en La Paz. Hasta aquí con información recuerde que tenemos dos canales abiertos teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos arroba yahoo punto com punto mx su comentario es muy importante para reportes y fugas de agua los teléfonos que aparecen en pantalla le invitamos a que le de un me gusta a nuestra página de facebook y twitter soy Amparo Hernández que tenga un excelente día nos vemos mañana con mucho más información hasta mañana